Para mi gente linda del cerro va esta chacarera El cerro lugar agreste mi pago donde he nacido Enragarrobo y quebracho de esperanza era mi nido En un cerco con alambre estaba al bordo el corral El pozo, el molino viejo lucian en la soledad Arena al valido lejos sequías que si hacia larga A la orilla el bebedero, la sed de avispembandada Por eso cuando me acuerdo, vibra el orcón de mi alma De aquel ranchito de adobe que vivíamos con mi mamá Soy orgullo de mi padre, soy los callos de su mano Del hacha y correr de lazo, vicio de aquel paisano Y tropeando en mi memoria va justo Ignacio Díaz Se juntando la manada, vuela un pial en mi alegría Pero un cerro de ausencia retumba la realidad Tata ya ya, ayúdame mi perro en la oscuridad Por eso cuando me acuerdo, vibra el orcón de mi alma De aquel ranchito de adobe que vivíamos con mi mamá